Ok, el último ¿Qué? Oh no Pequenito Aguanta, ahora si me está doxeando ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Voy a jugar un juego así, improvisado Ah, es uno de estos juegos Con razón decía que te doxean ¿Esto qué es? ¿Un comun sonic.exe? Uy, no, no voy a poder leer el chat, gente Se me ha borrado, se me ha minimizado todo Ok, ya sé por dónde está yendo esto Entonces es un juego que solo se puede jugar en PC Chuu, esto es como las PCs antiguas Voy a ponerle mi nombre Bienvenido De vuelta Oh, ¿con mi fondo de pantalla? Interesante A ver, lo único malo es que está en inglés Pero ya, pues normal Bienvenido de vuelta Este juego contiene contenido que No puede ser quizá para todos Si es que estás transmitiendo el juego Te recomendamos leer el manual Oh No me ibas cae Y no, por weón Oye, no, 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 no Esta cosa Me va a revisar las imágenes Oye, me la juego y le doy de una Es que sí tengo cosas, men Ok, voy a hacer algo Voy a cerrar stream Gente, lo siento, los de Twitch Pero me da curiosidad Cómo es de verdad este juego Y ya luego lo edito Si es que hay cosas que Por ejemplo Hay mi DNI Porque por ahí está mi DNI En mi carpeta Entonces no, obviamente Eso no quiero que salga la luz Despídanse con un aleta En el chat Lo siento, pero a ver Quiero ver de verdad Cómo es esta cosa Hasta la próxima Ok, gente Ahorita mismo solo estoy grabando Solo estamos tú y yo Go Me emociona un poco esta cosa Este juego se guardará automáticamente Ya A ver Por ejemplo, a ver Bienvenido de nuevo Mi computadora Doble clic con una aplicación Ya Imágenes Ya Esta es una carpeta de imágenes La clásica Pero acá no tengo nada Es una captura de pantalla Esto creo que fue por alguna miniatura Que tengo por acá Esto de qué es De cuando jugué el Lego Full random Ya, normal ¿Qué quieres que haga? Paint Ok, tranqui Normal El God Pimble Uf Lo Yo jugaba esto, loco ¿Cómo se jugaba? Ah, con clic derecho ¿Y con qué se lanza la bola? Pero esto se ve más mal Porque el real Si tiene buenos gráficos Pero este era el pinball Donde tú tenías que No dejar que la bola Calgue al medio Ya perdí ¿Por qué está mal hecho esto? Ok Investigamos ¿Qué más hay? Ah, ok El busca minas Esto es un juego Que yo nunca entendí La verdad Porque de niño ¿Qué ibas a buscar lógica En esto, no? Pero bueno Los números Simbolizan Creo que Las minas Que tienen cerca ¿No? Ya Settings Ok Sonido Ya, todo eso Nada, 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 nada No pasa nada Internet Bienvenido al internet Ok ¿Qué busco? A ver Hollow Knight Que está jugando ahí No Hollow Wiki Pero nada que ver Ok Este no es el internet Que conocemos A ver Google No puedo escribir Pero Ala Tiene un huevo de cosas Entonces Error Uy Se viene Felicidades La tremenda hackeada Que nos va a meter La pantalla azul Gente Esta es como la mascota Que vi antes Que era un clip ¿No? Windows Tenía una mascotita Eh Quinito Pet Te invita Al mundo De diversión Ajá Será tu amigo Virtual Ok Aprenderá de ti Nos dirá Ah O sea Este es un juego Con inteligencia artificial Abro alguna cosa A ver Que juegue conmigo Supuestamente Juega Dice A ver ¿Qué quiero enseñarle? A ver Le voy a enseñar Mi carpeta De miniaturas A ver Le enseño La miniatura De un directo ¿Cómo hago Para que Quinito Aprenda de esto? Ella se gita Uh Quinito No me deja ¿Cómo? Ah Este es de Steam Ok Está ahí Per David Pecami Stave Ok Mira acá Hay algo Que no veo Puta Es cerrar el juego Es cerrar el puto juego Es que ni se diferencia We Ok Ahora hay que buscar Puta No se puede poner imágenes Ni nada Oh De verdad Esta hueva Esta mierda Es puta Inteligencia artificial Porque hace rato También salió lo mismo Pero ahora Se lo ha puesto La cabeza Las cajas Y esto Lo ha reemplazado Por la palabra Si Está bien Lo mismo Claro Me está diciendo Para descargar Presión del botón De descarga Ah Estaba acá Vaya mierda Tenía que bajar Un poco Pero Mid quinito Ya Descárgate Que heal Comenzó Gente Presiona Al siguiente Para Estar de acuerdo A ver New email Notas Plan quinitopet.exe Acá está A ver Doxéame quinito Te doy la libertad No estoy en vivo Uy Ahí no sé Que se vio Ya luego Lo reviso Ya está quinito ¿Quién está ahí? Oh Hello there Ha No hay problema 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 Ok Te llamaré quinito Y juntos Vamos a convertirme Los mejores amigos Seremos los mejores amigos Ahora que sabes mi nombre Dime el tuyo Hasta le pongo No puedo borrar No me No me deja escribir Bien Creo que no me permite Poner nombre No Ok Lo escribo Con letras Si Un gusto A ver Que no puedo esperar A conocernos Dice Nos va a preguntar Preguntas Jaja Naranja Mi color favorito Naranja Ah Le tendría que poner En inglés Si Si El color del sunset Una pregunta Truco Si pudieras tener Cualquier superpoder ¿Cuál sería? Oh bueno Gente Esto se está convirtiendo En 50 cosas Sobre mi ¿Qué superpoder? Estaba Quizá La teletransportación Volar No Porque Más lento Los que escogen Volar Creo que Están quedados A menos que Quieras estar ahí De chino Ok Quieres seguir Conociéndome Que Tienes Varias Opciones Me dice Tu palabra Favorita Quien Esto dice Ajá Pero Me dices Que hay Varias opciones O sea Mi palabra Favorita Tiene que ser En inglés Todo ¿No? Iba a poner Heal Poner Go A ver Ok Nos va a contar Cosas de él Dale Va a ser nuestro Va a ser nuestro amigo Va a ser varias cosas Jugar Manejar el sistema Ok Contar historias Acaba de escribir una historia Dice A ver Comienza Va a contar ¿Va a contarme Literal Todo? A ver Oh Bueno Acá se entiende la imagen Pero no está traduciendo Todo Le regalaron a una computadora Le regalaron a una computadora Con un gris Bright and wide Pero los cables Están tangled Así que Empezó a Descubrir Y una vez Conido Lo ha hecho Lo hagan Y Vean Que Ven Con Con Color Y Son Dale Conido Lo que podía aprender Para hacer El mundo online O sea Está contando Lo que estamos haciendo Ahora Ah no 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 Está contando De que no tiene amigos Para enseñar Lo que está haciendo Así que Hizo una Quest Para encontrar Un amigo Como tú En el video Y nos encontró Vaya historia de mierda Gracias por tomar el tiempo Para escuchar Mi historia Ah Lo puedo arrastrar La historia fue en realidad sobre mí y tú. ¿No es tan increíble? Puedo decir que vamos a tener una muy, muy larga amistad. Cuando mí y tú estamos juntos, no hay limitaciones a lo que podemos hacer. Así que, mejor amigo, ¿por qué volvemos a hacer algo más emocionante? Ok, hagamos algo más chévere, sí. Ya, ¿tiene algo especial? Tiene que cargar nada más. Uy, me va a sacar una foto. Que tengo por ahí. Ah no, de internet. Bienvenido al internet. Bienvenido al internet. Ok, su página web. Dale. De Kinito Cruise World. Bienvenido al internet. Bienvenido al webworld. Un increíble lugar donde puedes jugar juegos. Y la mayoría de los juegos conocen todos como cerdos. Pero, en los últimos momentos, el webworld ha caído en un poco mal. Pero con tu ayuda, estoy seguro que podemos restaurar nuestro maravilloso mundo. Dale. Necesita ayuda, dice, para restaurar esto. Ajá, tengo que navegar. Ahí. Mucho mejor. Yo incluso hice tu color favorito. Ahora, para empezar. Mi madre, Sam. Mi madre, Sam. Ha tenido un poco tiempo intentando arreglar su casa. Estas vas a intentar ayudarlo. Para visitarlo, Sam. Click en la casa abandonada. Esta, supongo. ¿Es esa? Vale. Vamos a llevar este juego a mi camino. Dale, loco, que ya tengo hombre. Ya más o menos estoy viendo por dónde va a ir, ¿eh? Pero, ¿en qué momento me doxia? ¡Jajaja! Eso suena como divertido. Así es. Dale, limpiemos, chambiemos. ¡A chambear! Bueno, hola. Este es mi madre, Sam. Diga hola, Sam. Hola, Sam. ¿Qué parece ser el problema de hoy? Bueno, lo ves. Mi casa no ha sido mantenida en la mejor forma. Bueno, eso es malo. No veo tu casa, de hecho. ¿Puedes ayudarme a descargar el lugar y a darle una buena cubra? Dale. Que está diciendo que nuestra casa está sucia y que no sé qué. Ayúdanos. A ver. Hay un minijuego por acá. ¿Qué fue ahí? ¡Ah! Acá también falta limpiar. Gracias. Falta un poco, pero... Como nueva, dicen. Ya, pues ya está limpio, ¿no? Ah, esto es lo que dejé. Como si nos pagaran. Pero ya está, pues. Ah, tengo que... Ah. Ay, de verdad, este es full chamba. Pero tú, ¿por qué no lo pintas? Pendejo. ¿Qué dijo? Rosado. Puta, creo que dijo rosado. Se lo pinte de rosado. Espero que esté bien. Aunque esto más parece morado. Puta, la que... Era... Aguanta, que esto ya se viene, se vuelve FNAF. Decoremos el lugar. Dale. Cama acá. Despertador acá. Ya. Esto ya está, pues, ¿no? ¿Puedo poner varios? No lo puedo quitar esto. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Y acá qué es esto? Aguanta, que se viene, vamos. Ahora sí. Dale a un cuerpo. A ver, 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 a ver. A ver, no pensé que se iba a ir por el lado turbio. En cuanto a que iba a haber cosas así. Creí que iba a mostrarme más bien cosas mías. Vamos. Dile a nada. Ok. ¿Puedo imprimirlo? Oye, yo no tengo una impresora conectada acá, pero... ¿Lo haría? ¿No era tan divertido? Doxéame, rápido. Gracias por ayudarte, Sam. Just look how clean that house is now. No noto diferencia aún, la verdad. Next, I think I should introduce you to my other friend. Jade the jellyfish. Que nos va a presentar a Jade. Go to the purple house. Casa... Ah, esta. Jellyfish es... Medusa, ¿no? Ah, seguimos... Bueno, una chamba más, que ya tengo hombre. Tenemos que ayudarle a arreglar sus juguetes. Tenemos que ayudarle a arreglar sus juguetes. Ya. Va a ser muy divertido, claro que sí. Esta es mi amiga Jade. Vas a presentarte. Hola, mi nombre es Jade the jellyfish. Es agradable conocerte. Gracias. Entonces, ¿qué tienes para nosotros hoy? Necesito tu casa para construir algunos juguetes en mi fábrica de los juguetes. Para hacer esto, necesitas grabar partes del juguetes. Y mezclarlo en la línea. Para empezar, ¿podrías ayudarme a hacer un... ... carro? Ya. Nos pido hacer un carro. Ya. Nos pido hacer un carro. Let's go. Oop. No está bien. Encima me dice perfecc... Ala, mira. ¿Por qué no lo haces tú? Ah, bueno. No tan difícil tampoco está. ¡Wow! Eso es increíble. Después, ¿podrías hacerme un... ... bicicleta? Espera no cerrar el streaming, man. Oop. Eso no está bien, ¿verdad? Probá de nuevo. Falta... Ahí está. Ok, faltan los pedales. Luego, ¿verdad? Para este siguiente, ¿verdad? Puedes usar... ... teddy bear. Ya. Ya. Bien, has hecho un buen trabajo. Este es un poco más difícil. ¿Puedes construirme un cobertor? Felicidades, has cumplido todas mis tareas. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme Jade, has hecho un buen trabajo. Para continuar, solo presione Next. ¡Guau! ¡Te has realmente ayudado a mis amigos aquí! Te diré lo que, como un placer para ayudarme a mis amigos, te daré un juego. ¡Déjame en la casa de árbol para comenzar con mis juegos divertidos! ¡Escóndete y busca! ¡Uh, ya! Me voy a esconder ya. Se puso interes... Que no te atrapen. Ok, ok, ok. Aquí. 11AM. OPM. Algo te está buscando. Que no te atrapen. Y ahora se convierte en un juego 3D. Es la mierda. Tiene pinta como de... Backrooms. ¡Ah! Es el men que le ayude a limpiar su... Casa. No creo que me mate. No creo que me mate. Porque ahí está azul. Se viene Screamer. No sé si que esto te reconoce el micrófono. Pero eso que están escuchando no es mi respiración. Parece un horno. Escapo. Uy. No me deja. No me deja escapar. A ver. No voy a poder. Voy a tener que venir. A ver. Ven. Ven, ven, ven. Nada más. Ven al toque. Ah. Y... Y... ¿Ya? ¿Me cerró el juego? Me creó una carpeta que dice The Cycle Repeats. El ciclo se repite. Ya. Esto me está haciendo acordar ya al Poppy Playtime. Igual y esto fue real, eh. A ver. Tampoco es... O sea. No en... Modo virtual, pero... A ver. Vale, mierda. Ja ja. Ok, no esperaba eso. Porque yo creí que el juego se había cerrado y me había dejado un video. Pero parece que no. Y que el juego sigue abierto. Te estoy esperando. Vuelve a mí. Abre... El juego de nuevo. Y estoy por irme, pendejo. Ok, gente. Esto lo continúa después. Tú. Tú que solo ves mis videos. ¿Sabías que puedes aparecer en ellos al usar emotes? Un bot. Ganar palitos. Usar alertas. Capostarlos. Aparecer en los créditos si quieres un suscriptor. Y hasta girar una ruleta por una Switch. Los que no saben están así. Y los que siempre lo supieron están así. Eso sí. Cuidado porque te banearí. Si es que lo primero que me digas es salúdame. Hay algo tan simple como decirme hola. Y obviamente si puedo y estoy leyendo el chat te saludaré. Con cariño, obviamente. Un besito. Estoy en vivo ahora mismo. O no. Vente en la descripción. Gente, estoy de vuelta luego de un día. No estoy en stream. Ahora sí, quinito. Me doxiarás. La intro cambió. Eso es tipo... ¿Cómo se llaman estos aparatos? Donde tienen una mascota... O sea, virtual. Pero a la vez no, ¿no? Porque no es de internet. Pero es una mascota que está dentro como de un reloj. Antigua. Si se me fue el nombre. Similar al... Al Pou, creo. Y eso que casi nunca... O sea, una vez nomás jugué el Pou. A ver, gente. He vuelto quinito. Yo sé que me ha demorado. El toki loco. El toki. Ok. Nombre de usuario. Go. Divierte, te dice. Aunque ya se volvió todo turbio, pues, ¿no? Ok. Ok. Ahora sé que esta barra es mi barra original. Está el Discord. Vamos a cerrar. Bienvenido. Vamos. Nuevo mail. Tech Talk Talent. Concurso de talento de Quinito. Gracias por instalar Quinito Pet. Tendremos mucha... Nos divertiremos mucho. Acá está lo que les digo. Y a veces esto es lo que... ¿Ves? Quinito Companion. Esto es para llevarlo a cualquier lado, ¿no? Ok. No puedo leer nada. Ah, sí. Ah, literalmente es una imagen. Ok, gente. Detrás del Quinito Companion. A ver. Mmm... Capturó el corazón de millones. Creo... Hizo crecer una nueva era de juegos divertidos, interactivos. Tenemos la increíble oportunidad traída en la mente de Sony Chamberlain. Será una persona que está detrás o algo así. Y le han entrevistado, ¿no? Dice, siempre me fascinó la idea de llevar personajes a la vida. Que se sientan auténticos y responsivos. Es ahí cuando Sony nos introdujo al revolucionario RRA System. Un algoritmo de reacción. Ok. La llave... Dice, era llevar la ilusión de genuina inteligencia. Sin que esta entidad tenga conciencia. Y, pues, básicamente lo que son las ideas actualmente, ¿no? Espero que valga la pena el lore. Si no, todo esto lo estoy leyendo por las huevas. Ok, Quinito Pet. Yo sé más de ti. Ahora es cuando sale de la pantalla y me ahorca. Parece que nuestra última sesión fue cortada prematuramente. Pero no te preocupes. Y estoy trabajando mejor que siempre ahora. No que no estaba trabajando antes. O... Ajá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Juguemos un poquito ahí de Hollow Knight. ¿Qué dices? No puedo entrar a... O sea, si entro a Steam, me va a salir el juego. Aquí está. Una de mis cuatro features es mi adaptabilidad. Ok, una de sus cualidades es la adaptabilidad. Dice, no me conoce tanto, así que... Me va a hacer un test. Ok. Hay preguntas en cada uno de estas. Y para que me conozca más, pues, ¿no? Ok. Espero que no sea chamba, loco. Ya. Puedo pintar mis... Emociones, mis pensamientos. Un lugar para ti. Esto me gusta. Ah. Será que... No me da opción y ya. Comenzamos por donde quiere. Vamos, Quinito, ya. Docséame. Pregunta uno. ¿Está yendo todo... Fluye. El día de hoy para ti. No. Sí. Pero así es la vida. De hecho, gente, no estoy jodiendo. Ya luego hablaré de eso. Es algo que tiene que ver con... O sea, les contaré porque tiene que ver con lo que... Hago, pues, ¿no? ¿Qué dices? 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 Estás usando Quinito Pet. Pero gracias por preguntar. O sea, tampoco es que sea fin del mundo, por si acaso, gente. Tampoco es como que... Oh, me voy a morir ni nada. Tranqui. Estás disfrutando usando Quinito Pet. No. Esperaba que me doccedes, weón. A ver. Me va ayudar a resolver el problema, dice. A ver. Me va ayudar a... A resolver el problema, dice. A ver. A ver. A ver. A ver. Al final de esto, todo lo que habría cambiado tu mente. Ya a mí dice que va a hacer cambiar de... De opinión. ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo... A ver, voy a... El mejor amigo del hombre, se me viene a la mente un perro. Mi perro se llama Doggy. A ver. Chúpala. Bueno, él quiere que escriba su nombre, ¿no? Está bien. Está bien. Me llega el pinche. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Oh, esta hueá de verdad está controlando mi compu, mira. A ver, lo voy a bajar. Es... Es... Tu... Best... Friend... Y ya lo subí de nuevo. ¿Quién es mi mejor amigo? A ver. Lo siento, voy a poner sombra. Mi gato. Uy. Solo estoy siendo sincero, loco. Ya, Akinito. Akinito. Oh, de verdad. Me parece... ¿Qué? ¿Contó? ¿Este es Akinito entonces? ¿Cómo va a contar si lo escribí con la cuba? O... ¿Tienes mucho tiempo libre? ¡Ja! Tienes bastante tiempo libre. Eh... No. Oh, ok. Eso es malo. Aunque en mi tiempo de ocupación hago cosas con respecto a gaming y así. Así que... Me va a ayudar a cambiarlo. Este es difícil. ¿Qué es tu juego favorito? Uh, fácil. Cuphead. Mi juego favorito, Cuphead. Suena divertido. Ya. Que gente. Gameplay. Cuphead X, Quinito. Quinito es muy 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 yo, Cuphead. Ok, ya me conoce más y todo eso. Ok. Para esta siguiente sección, voy a ayudarte a pintarme algunas fotos. Ok. Pensé que me iba a agarrar las fotos o algo, ¿no? Aunque igual no creo que agarre cosas... La mayoría de cosas que tengo son de YouTube. Píntame una figura que representa felicidad. Explora tu imaginación. 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 Felicidad. Esto no es un test psicológico. Pero ahorita lo que se me viene a la mente cuando mencionan felicidad es un sol. Yo no soy team calor, por si acaso. Soy team sol. Pero no calor. Hay mucha gente que no conoce ese clima. Que es que hay sol, pero no hay calor. Ese clima... Por lo menos la gente que vive en Lima, la mayoría no. Pero... Por ejemplo, en Ciudad de México hay eso. Cuando fui... En una de las pocas ciudades donde sí había eso. Ok. Un arbolito por acá. A ver, yo no soy ningún dibujante. Y... ¿Qué más? Un lápiz. No puedo... No puedo dibujarlo. Ya, ya está. Ya está aquí, Nido. Aunque me faltó el cielo. Un lápiz realmente expresa la felicidad de mi imagen. Sí. Sí representa... Felicidad, weón. Ya. Dime. Ok. Para este siguiente. Quiero que hagas lo opuesto. Dice que hagas lo opuesto. Así que... Me hagas una foto que representa tristeza. Hay herramientas que podrían ayudarte a ti que están listas en el lado. Clicquenlas para ver lo que hacen. Me va a ayudar con algunas... Herramientas. ¿Dónde? Me dije que haga... Que le dé click. Ok. Borré. Hay que borrar acá. Ya. A ver, ¿qué dibujo, gente? ¿Tristeza? Se me viene a la... Lo primero que se me viene a la mente cuando mencionan tristeza. Es mi personaje. O sea, yo tengo varios personajes, ¿no? O sea, mejor dicho, varias caras con mi personaje. Sería mi personaje... Apuntando. Es el meme que siempre uso para mis miniaturas. De hecho, si ahorita entro... A ver, ¿puedo usar mi... Esto? Oh, sí puedo usar. Sí estoy entrando a mi navegador, gente. No sé si Quinito se dará cuenta. Tengo un canal donde subo reacciones, ¿no? Y esa miniatura la uso bastante. Por ejemplo, el último... Ah, no, ni tanto. Pero bueno, acá está. Esto se me viene a la mente. Es mi personaje triste, apuntando. Entonces voy a intentar hacer eso. Con el color naranja. A ver, dibuja. Su cañita, color... A ver, tampoco es que me van a juzgar así. Y la cara... Lo malo es que no puedo hacer más delgado, eh. Ah, no, acá sí se puede. Bueno. Vaya mierda. Pero bueno. Es interesante, me dicen. Ok. Tarea 3. Ok, acá se va a molestar, gente. Que dibujes a mi mejor amigo. No lo puedo borrar a él, ¿no? ¿Te imaginas? A ver, si dibujo... Vamos a dibujar lo que sea, ¿ya? No se parece a mí. Ah, no se molesto. Voy a siempre practicar. Está bien. Yo no hago mis dibujos, la verdad. Aunque la verdad no descarto algún día intentar pintar y algo así. Tipo como hobby, pero... Píntame una... Algo que te representa. Fácil. Espera, espera. Fácil, 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 gente. Ahora tengo que hacer un círculo. Llenarlo. Luego... Al medio poner un círculo así. Luego... Agarrar el color amarillo. Ahí está. Easy. Flopper. Va a guardar esa imagen para futuras referencias. Atentos. Atentos. Ok, el último. ¿Qué? Tengo miedo. Me dio un poco escalofrío, güey. Me acaba de decir que el dibujo... A la persona que está detrás mío. Y me acaba de abrir Paint. Realmente... Oye, man. Atrás está mi gato, pero bueno. ¿Estás real? Está realmente... ¿Eres realmente cejo? ¿Eres realmente cejo? Eh... Sí. A ver, yo no iba a saber que esto iba a ser medio terrorífico, güey. Si no... A ver, fuera de joda... Habría usado cámara. Y en la oscuridad. A ver. Aunque es de noche, ahorita. Eso no es cierto. Estoy súper desculpado por todo eso. Eso realmente no es lo que se supone suceder. Oh, bueno. Creo que es mejor... Si solo dejamos estas tareas de pintura para ahora. Ya. Hagamos otra cosa. Acaba de crear un mundo imaginario para mí. Pregunta 1. ¿Dónde vas a elegir vivir debido a la opción? ¿Dónde vas a elegir vivir debido a la opción? ¿Dónde vas a elegir? Ah, ya. ¿Cuál escoges para vivir? ¿En la costa? ¿En el bosque? ¿O en el campo? ¿Campo? Ah, un campo. Simple pero sí. Simple tema. Dice mucho de ti. Está bien. Uh. ¿Qué escogería entre todas las mascotas del mundo? O sea, cualquiera, cualquiera, cualquiera. A ver, si digo quinito... ¿Sería un insulto para ti? Si pongo un ajolote, a ver si reconoce. Porque él es un ajolote. Excelente. Eso es justo como yo. Eso suena como un ajolote. Ahora, ¿qué llamas cualquiera? Realmente intento pensar en un buen nombre para él. Uh, está difícil. Hay varias opciones. Si es que no me ataca, puta. Tipo que un león o algo así. ¿Cómo la llamarías? Quinito. A ver, si tuviera un ajolote, probablemente le pongo ese nombre. El único ajolote que hay. Bueno, supongo que lo tomaré como un cumplido. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu época favorita del año? ¿Navidad? Seguro que voy a poner navidad. Ah, no, no, no. Estación del año. Otoño. ¿Verano es esto, supongo? Otoño, pues no. En intermedio. Otoño. ¡Qué buena opción! A veces me pregunto. A veces me pregunto. ¿Cuál sería que estar fuera en ese ángel? Ajá. Pero, estoy seguro que puedes ayudarte con eso pronto. Ok. Final pregunta. Si pudiera comer solo una comida por el resto del tiempo. ¿Qué sería? Si pudiera comer una comida por el resto de mi vida. Solo una. Uff. A ver. Es difícil de... Pero, es que cualquier comida, si es que es rica, te hostigas y que la comes siempre. Tendría que hacer una comida, un plato que tiene varios colores, por cierto. Así le decimos acá. Cuando hay un plato que tiene varias cosas, en uno se llaman colores, pues no. Le voy a poner... Comida de siete colores. Tiene... Ceviche, tallarín. Ají de gallina. Digo... Papalagóncayina. Ahí sí ya no te aburres, ¿no? Y se va a salir de guion, dice. Hará sus propias preguntas. Uy, se pregunta como me veo, dice. Y se va a salir de guion, dice. Hará sus propias preguntas. Va a prender mi cámara, el pelejo. Ve tu cara. Oh no. No vas a poder. No vas a poder. Te reto. A la mierda. Ahí está. A ver, eso está bueno. A ver, yo imagino que en este momento la gente sí... Ok, Quinito. Sí he sonreído, pero tú no me has visto. Es que a ver gente, les digo la verdad. Sí tengo una cámara y ustedes ya saben que tengo una. Pero está conectada a mi laptop. O sea, mi laptop es la computadora que graba. Y mi otra computadora, que es esta, no tiene nada de... Eh... Le voy a decir que sí, pero estoy con mi gato. Estamos jugando, sí. ¿Ves que hay una vida después de la muerte? No. Ojalá. A ver, la verdad no es que creo 100%. Soy... Me da un poco igual. De puta madre si es que hay. Pero si no, bueno. Tu mayor miedo. Y a la vez da miedo morir justamente por eso, ¿no? Ay, cuncha, tu madre. No sé si este sea mi mayor miedo. Tendría que pensarlo más. Pero vamos a ver. Por... Necesidades del guión. Estás consciente de tus alrededores. Sí. Sí, sí, sí. Oye, esto se siente más tétrico porque no hay nadie viendo esto. O sea, yo estoy grabando. Y... ¿Hace cuánto que no grabo algo? O sea... Que... ¿Confiarías en todo lo que Balzac dice? ¿Hin, carajos, es Balzac? Ah, ni siquiera me hace tocar. Y me salió una foto de anime. Oye... Ya cagaste el juego, pues men. O sea, no me voy a tomar en serio, así que... ¿Tienes un espejo cerca? Mmm... Sí, voy a decir que sí. Que sea mi placa de YouTube que tiene un espejo. Que ahí lo estoy viendo. Pero no. Está un poco arriba mío, así que... Es mi pared. Dice si reconozco reflejo. ¿A quién matarías? Dice. ¡Oye! ¡Este niño lo conozco! ¿Kendo? ¡Ah! Estos son de Steam. ¡Ja, ja, ja! A ver, esto... No sé quién será. No lo conozco a Daren. Pero... La foto del niño... Es de un... Canal de YouTube. Y acaba de cagarme la pantalla. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja! Yo dije que... Le tiene hate a este niño este juego. A ver, tengo muchos amigos en Steam también. Porque a lo largo de estos años he regalado cosas. Y he agregado gente que... Una vez nomás he hablado. ¿Qué pensamientos tienes? ¿O qué has tenido? ¿O cuántos pensamientos has tenido? Voy a poner en inglés. Ya, pocos. ¿Sabrías si es que ya no estás... Más vivo? No, porque... Como digo, o sea... Yo me inclino más por el hecho de que después de morir ya queda ahí, pues no. O sea, ¿cómo vas a saber? Que ya no existes. Te asusta la oscuridad. Actualmente ya no. Uy. ¿Te imaginas que de verdad apaga todas mis luces? O de fuera de juego esta luz que tengo. Es controlada por mi wifi. O sea, la puedo controlar por mi wifi. O de fácil y esta mierda se doxea brutalmente y te apaga todo. Ahí sí me cago, loco. A ver, está bien interesante el juego, ah. Está encontrando aparte otros juegos también. Tipo hay uno. Es un juego donde no te tienes que mear. Se llama literalmente Don't Pit, no te mees. Ok, vamos a tener una parálisis de sueño, loco. Eso ya me pasó varias veces. Ya me la sé. Los voy a follar. Pequenito. Si es una parálisis no me puedo mover, gente. Los parálisis son tipo así, quieto. Tus ojos son lo único que se puede, entre comillas, controlar. Estás como que en medio de un sueño y la vida real. Y el sueño se combina con la vida real y es que es una pesadilla. Tu mente te juega a cosas como esta. Aunque no movibles en realidad. Como que a mí lo que me pasa cuando hay una parálisis. Me imagino que por ejemplo a la puerta es un hombre gigante viéndome. Y que no se mueve ni nada porque en realidad es la puerta. Entonces ahí es cuando ya te das cuenta porque tú eres consciente de que en parte estás despierto. Pero no puedes controlarte, no puedes moverte. No puedes hacer nada. Esto sí es más tétrico porque acá sí se están moviendo. Entonces... Así es. Finito. Estoy dentro. A la mierda. Y me cerró el juego. Cagón. 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 Está bien. Un toque continúa. Ok, gente. Ha pasado... Creo que como una hora. Estuve ahí con Quinito. Muy buena gente. Solo faltaba alguien que lo comprenda. Oye, eso es lo chévere también de grabar. Puedes agarrar, pausar la grabación. Ahorita por ejemplo me fui a lavar mis platos. Como si nada. Pero son cositas. O sea, eso también es malo en parte porque ponte, agarras tu celular y te puedes quedar distraído un rato. Pero bueno, ya. Volví Quinito. ¿Dónde estás? Bienvenidos de vuelta. Parece que hubo otro error. Sí, sí, sí. ¿Te disculpas? Ok. Ok, nos va a compensar, dice. Ya que respondimos todas las preguntas, nos va a dar acceso gratuito al club de amistad de Quinito. Please fucking go. Justo quería entrar. Acá está. Uh. ¿Cómo qué? ¿A qué tengo acceso ahora? Otra vez tenemos que instalar otra cosa. Ahí está. No me arrepentiré. Just can't wait. Ok. Vamos. All right. Just press next here, so we can finish the installation. Nice. Ahí está. Ah. ¿Qué dice acá? Relevantes sistemas, da, da, da. No apagues tu computadora. Ya. ¿Dónde vas Quinito? Ok. Mmm. Ya se instaló. Nice. Finalizado. Increíble. Ahora, te necesitas enviar tus detalles a una formación de memoria. Pero no te preocupes, es solo corto. Uy. Acá está la doxeada. Pero a ver. No esperaba que fuera así, ¿no? Me está pidiendo todo. Me está pidiendo todo. Jejeje. Eh. Ok. Vamos a ponerle mi nombre virtual. De este tecejo. De este tecejo. Mi email, dice. A ver, ¿me mandará un correo? A ver, vamos a poner el que tengo... Para contactos, pues, ¿no? Ok. No me dejo poner arroba. Ah. Ok. Día... Ahí está. Veinte. Dos. Aunque esto no sé si sea relevante, literal. La dirección... Ni cagando. ¿Qué dirección le pongo? A ver, una avenida principal... Acá. La Javier Prado. Javier... Prado... Quinientos treinta. Es un número random. Ciudad Lima. Código 01, creo que es. Perú. Dice... Uy. Me va a corregir, dice. A ver, a ver. Aguanta. Ahora sí me está doxeando. Acabo de buscar dónde está mi locación en... Uy, normal sí que me doxeaba. O sea, yo redilaba el oidito y ya. Pero no lo ha logrado. O sea, acá no dice, pues, ¿no? Sale un punto al medio. Acá no estoy. O sí. O sí. Más adelante. Ya. Necesita algo más, dice. Necesita permiso de administrador. Ok, llegó la red doxeador, así. Y... Command Prompt. Que abra la aplicación Command Prompt. Busco. Ah, el CMD. Ok, ahí está. Ok, acá sí puede hacer varias cosas este, ah. Ah, quiere que escribe un comando. Neopet.exe. System.exe. No, wey. Esto sí da miedo. Quiere que le dé acceso al sistema. Voy a confiar en el puto juego. O sea, estoy viendo que mucha gente lo está jugando. Si no fuera por eso, de verdad no adhería a esto. Porque fácil y me puede borrar una carpeta importante de que... Para mi PC. Y... Me caga la compu. Neopet no se reconoce como... Un comando interno. O sea, quiere que tenga acceso de administrador, ¿sí o no? Ya, a ver. Puedo hacer eso de otra forma. Tengo que ir a la carpeta donde está instalado. Ejecutar como administrador. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, no me digas que... Que me va a hacer volver a hacer lo mismo. Bienvenidos de vuelta. En el momento que estés joven, he creado mi pequeño programa para ti. Acaba de crear otro programa. A ver, espera. Ok, parece que sí sirvió. Aguanta. Está... Está haciendo todo él, ¿eh? Oh, sí. Creo que sí ya tiene los permisos. A ver, me estoy alegrando de que me está doxeando. A ver, ahí está todo mi... Tremendo doxeado. No quiero nada para tomar tu atención de mi programa. Así que podemos solo deshacernos de las distracciones. Está eliminando a todos mis amigos. Vamos. Así es. Vean distracciones. Gracias, Quinito. Está poniendo. Está poniendo main game script. Ya estamos listos, dice. Ya, dale. ¿Qué más? Me va a gustar. Acabo de agarrar assets de su servidor. Y va a hacer algo único para nosotros. Dale. Tendremos muchas aventuras. A ver. ¿Cómo va la doxia de acá? Oh, parece que está listo. Parece que está listo. Oh. Literal, ha creado un juego. Este es... Este es mi mundo, sí. Sejos World. O será toda una ilusión. Sejos World. Cuando estés listo. Just click to advance under. Comencemos mi juego, gente. Ok. Bienvenido a tu propio mundo. Esto fue hecho totalmente para ti. A ver. Fue hecho totalmente para mí, dice. Dice. Está buscando en mis archivos. Y he encontrado un juego de primera persona. Y trataré de hacerle una mímica. De esa manera te sentirás más confortable. Dice. Pese a controlar. Ok. Los controles son WSD. Y puedo mover mi cámara. Está bien. Click derecho para acercar. Dale. Dale. Si, si, si. Justo me está diciendo que puedo hacer zoom. Justo me está diciendo que puedo hacer zoom. Dale. Justo me está diciendo que puedo hacer zoom. Dale. Si. Veo un arabole. ¿Qué más? Si. Si. Está un poco vacío. Si. Está un poco vacío. Si. Si. Ya. Me va a llevar a otro lado. Es el mismo lugar. Pero ahora tiene. Me va a mostrar lo que ha estado. Ah. Chuchu Charles. No te creo. Me dijo que iba a buscar en mi carpeta de juegos. Esto no es el exactamente Chuchu Charles. Pero bueno. No sé si se acuerdan de ese juego. Que dice que en esto ha estado trabajando. Ya. Qué más. Sería chévere que se ponga un Kafka. Lo he emocionado un par de veces. Así que. Más árboles. Más. Qué más Quinito. No puedes pintar. No sé si es que los árboles era algo que. Le sale a todos. O porque yo dibujé uno. Me está poniendo ahí. Ok. No sé qué tengo que hacer exactamente. Es de verdad el tren. Qué tengo que hacer acá Quinito. Estoy arriba de tu tren. Ah. De verdad tenía que subirme. Realmente espero que te guste lo que he hecho. Bueno. No sé si me gusta pero. Está bien. O subirme. No, no. No se puede saltar. No. 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 No, no. No. Sí. Es el circo de Cuphead, gente. Acá está el payaso. Está Bepi. Ha, mira. Se jolentas. A ver, de momento. Uh, acá está Bepi, gente. Es una de las cosas que puedo hacer para ti. Es una de las cosas que puedo hacer para nosotros. Puedo hacer experimentos, experiencias, digo. Oh, ok. Fuera de joda esto puede ser payaso. O sea, hasta tiene casi los colores. Azul, rojo, sí, son... Acá va a estar el burro o algo así. Antes de entrar, deberías explorar más. Ok. En el circo... A ver, también hay una zona de circos en Cuphead, ¿ah? Ah, dice que... Ha visto que en mi sistema hay algunos juegos de disparos. Seguro ha visto que tengo Fortnite. Y por eso dice que quizá aprecie este minijuego. Y sí. Gracias, quinitos. Pero mi mapa de Fortnite está mejor para practicar. Oh. ¿Ya? Aunque ni siquiera estoy con la sensibilidad de siempre. Pero igual vamos bien. ¿Ya acabó? Creo que estoy reiniciándolo. Sí, va a dar igual. Ya. Ah, ok. Una versión pequeña. Dale. Si que alguna vez te aburres de este mundo... ...puedo hacer uno nuevo para ti. Hay aventuras infinitas. Ok. A ver, esto sí no sé qué referencia hace. Porque yo sé poner juegos como este. Pero bueno. ¿Qué más hay? Mmm. Ok. Y a través de esto ha aprendido bastante acerca de nosotros. Y le permitirá conocernos más. Ah, un marido de vuelta. ¡Qué emocionante! Y ahora sí me dejará. Since people tend to enjoy fun fairs... I thought I couldn't have one without this core attraction. ¿La atracción principal? A ver, supongo que es esta. A ver, a ver. Ok. Ok, look. Let's get ready for the ride of your life. Se viene lo turbio. Supongo. Ah, oh dear. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Dice que mala suerte. No sirve, ¿no? Tengo una idea. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Lo arreglo. Dale, quinito. Gracias. Go, 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 go. Qué divertido. De verdad, algún día se hubiera uno de esos gigantes. Cuando fuimos a México, iba a ir a uno de esos gigantes, pero se cambió el plan. Dice que se ha pasado bastante tiempo en hacer esto, solo para nosotros. Y piensa que lo vamos a disfrutar. Sí, supongo. A ver. Uh, a ver. Se viene lo divertido, ¿no? Subsuelo donde está el demonio de Cáfix. Referencia. Este es el lugar donde dijiste que quisieras vivir. ¿Recuerdas? Ah, es el lugar donde me gustaría vivir. Este es mi ambiente preferido. O el otoño, ¿no? Ya. Sí, más o menos. Pero se supone que estamos donde. Una sorpresa más. Párate en la X. En la X. Era no moverme, güey. Ok. Va a apagar mi monitor. ¿Lo podrás hacer? Oh. Oh, de verdad lo pudo hacer, güey. Mi capo ahora por eso. O de fuera, jodas, me acaba de apagar la... Yo no sabía que con la compu podías apagar tu monitor. Acaba de apagar mi compu. O sea, si es que esto lo hacía en puto stream, me habría cortado la transmisión. A ver, voy a esperar un toque. Ok, gente. Mi compu no se había apagado. Al parecer era solo mi monitor. Y... Ya lo prendí. Ahí está. Dice Initializing. Bueno, continuemos un poco más. A ver, ya son las 11 de la noche. Pero a ver, este juego está muy distinto a los demás. O sea, entiendo cómo lo han hecho porque estas cosas sí se pueden hacer, pero lo han llevado a otro nivel, ¿no? Ah, puta, es cierto. A ver, abramos. Ok, quinito, ya. Me has apagado la compu. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Has creado otro programa? Me está diciendo lo mismo que antes. No me digas que se ha reiniciado. Si es que me va a mostrar lo mismo, igual ya será el final. Porque está haciendo literalmente lo mismo que... Y me diciendo lo mismo que antes. Oh, justo antes de que se olvide. No queremos nada para que se ha retirado tu atención de mi programa. Así que podemos simplemente salir de estas no necesarias frustraciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Quinito. Tú me has apagado todo, yo simplemente lo he vuelto a abrir. A ver. No me pongas lo mismo. No, creo que sí va a ser lo mismo. Creo que ese era el final, gente. Aunque siempre me menciona que puedo hacer varios mundos como ese. Igual es una inteligencia artificial. Que me puede creer más y así. Y este es uno más y ya. Acceder de la comunidad de Steam, me sale. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Si es que hay un árbol por acá. Bueno, Quinito, fue un gusto. Oh, pero me da curiosidad en el futuro, de verdad. Porque realmente no han aplicado del todo inteligencia artificial acá. La verdad. Pero te imagino que de verdad pueda crear un mundo de acuerdo a lo que le pones. O sea, que de verdad, por ejemplo, le mencioné que aunque eso ya iría en contra del copyright, ¿no? Un poco. Ah, es la misma. Sí. Al TF4, Quinito. Te cuidas. Te cuidas. Igual ahorita voy a fijarme si es que hay algo más. Yo lo vi a Pepe el Mago. A ver, no lo he visto. Solo entré un toque, creo. Oh, por Dios, está saliendo una camarita ahí. Igual le hice asustado porque... Ah, él le dice toro. Ah, era una lista de amigos. Entonces el que me mencioné era un men random que tenía, que ni me acuerdo quién será. Oh, por Dios. Oh, él sí tiene un final, güey. ¿Qué has hecho? Ese es un final que yo no he tenido. No sé qué quiere de mí. Todo glitchado. Ok, hay un poco de lore. Ahí está. Es la computadora. Miren qué genial. Se está incendiendo. Miren qué genial se está incendiando. Este es el good ending o bad porque pierdes tu compu, pero te va... O sea, Quinito se va con él. Ah, va a ser como que va a venir, va a volver. Ok, no sé por qué a mí no me ha salido esto. ¿Qué le ha mostrado otra experiencia? Le va a decir que vaya a la X. Le dice que cierra los ojos. ¿En la vida real? No. Oh, me ha hecho una casita. Me ha hecho una casita. Oye, a mí, ¿por qué no me dijo eso? ¿Qué ending le sale? A ver. ¿Sí o no? Mantente conmigo, le dice. No te vayas. Quinito, lo siento, es que... Uy. Eh, me ha acabado... Nunca fue una pregunta. Está detrás. ¿Cómo coño se está quedando atrás? ¿Lol? Chucha. Ha combinado su pantalla. No quedarte con Quinito. Ok, tiene varios endings esto, ¿no? En este mundo somos amigos para siempre. Ok, igual le dice es good ending. La vir... No, algo me da que esto es el final. O sí, no lo sé. El sugar del día del próximo. Un juego interesante, está bien. Para variar, gente. Si les gustó, quieren que busquen más o así. En general, un likesazo. Por ahí tengo un par, también medio random. Si quieren verlos, ahí está en la pantalla. Se cuiden. Soy Sergio, se los dejo. Thank you.